la vez que verónica castro le cumplió su fantasía a luis miguel como sabrán verónica es una actriz conocida en toda américa latina gracias a los innumerables papeles que ha tenido en distintas telenovelas que protagonizó obteniendo por ello triunfos por su talento pero además también de actuar sabe cantar y fue conductora en la década de los 80s y 90s en la televisión mexicana desempeñando un excelente trabajo que la hizo alzar su nombre en varios rincones es así entonces que castro también presentó en los 2000 un reality show que la hizo ser reconocida y en uno de estos programas luis miguel fue como invitado y la actriz aprovechó su presencia para cumplir un sueño y dicha fantasía no es lo que muchos podrían interpretar como sucia sino que todo lo contrario el cantante deseaba de corazón conocer al maestro armando manzanero pues él desde siempre lo admiraba algo que verónica ya sabía por lo que decidió crear este encuentro a lo grande siendo así que la noche concluyó como una de las mejores de la vida de luis miguel cabe destacar que la también cantante pudo crear este inolvidable suceso gracias a que era amiga del músico e ídolo de luismi así que lo invitó a la gala de esa noche donde se encontraba acomodando unas partituras para tocar su piano y así el ex de arcel y arámbula pudo cumplir con su sueño de toda su vida y por su lado el señor manzanero se dispuso a tocar y cantar lo cual a luis lo dejó con la boca abierta y sin palabras pues no podía creer lo que sus ojos estaban viendo asimismo por su parte luismi se pudo animar a acercarse a su ídolo y por ende pudo cantar con el maestro armando compartiendo 20 o 30 minutos un momento sólo de ellos dos y aunque haya sido un tiempo relativamente corto se pudo apreciar lo bien que se entendían así que ese tiempo fue más que suficiente para que el cantante tuviera un momento mágico ya que aprovechó cada segundo para hacerle saber la admiración que sentía por él finalmente aquella amistad que se apreció en el programa de verónica castro no quedó solo hasta ahí pues el tiempo los hizo unirse otra vez y pudieron grabar juntos tres álbumes romance los cuales tuvieron un éxito muy sorpresivo pues más de 7 millones de copias se vendieron alrededor de todo el mundo y durante 32 semanas fue el número uno en la lista billboard latin pop álbums y todo gracias a verónica castro quien fue la que movió los hilos para que esto pasara no olvides suscribirte y regalarnos un like iscribirte y regalarnos un like ¡Gracias!